Esto es en el sexenio de Peña. Fíjate lo que estás promoviendo, la transparencia, qué buen trabajo. Televisa, seis mil novecientos veintinueve millones, Azteca cinco mil trescientos veintisiete millones. Otro grupo Televisa, SAP, dos mil ciento veinticuatro millones. Estudios Churubusco Azteca S.A., mil quinientos siete millones. El Universal, mil cuatrocientos cincuenta millones. Grupo Difusoras S.A. de C.B., fórmula mil cuatrocientos ocho millones. Estar con, esta es de Nueva York, mil trescientos siete millones. Otra, también extranjera, mil noventa y siete millones. Ah, sí, estas son como intermediarias, que eran las que recibían el dinero que supuestamente se utilizaba para la promoción turística, a los turistas que llegan les cobran un impuesto para promover el turismo. Todo ese dinero se iba a estas empresas y luego se distribuía en medios de publicidad en el país. Otra, Televisión Nacional, Imagen, esta es la de Olegario, mil sesenta y dos millones. Excélsior, también de Olegario, mil cuarenta millones. Organización Editorial Mexicana, esos son los soles, que se alumbran, mil veintisiete millones. Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ochocientos sesenta y cuatro millones. Radio Mil, ¿ese es el de ustedes? No. Seiscientos ochenta y un millones. Imagen Radio Comercial, seiscientos veintinueve millones. Radiodrama, quinientos setenta y siete millones. Medios Masivos Mexicanos, varios periódicos, quinientos sesenta millones. La Jornada, quinientos cuarenta y dos millones. Rack Star, Cinemex, quinientos veintinueve millones. Comercializadora de Servicios Imagen, quinientos siete millones. GRC Comunicaciones, cuatrocientos ochenta y siete millones. Comercializadora IMU, cuatrocientos sesenta y tres millones. Operadora Mexicana de Televisión, canal cuarenta, cuatrocientos veintinueve millones. Estereo Rey, México, cuatrocientos veintiocho millones. Milenio Diario, cuatrocientos veintitrés millones. Agencia Digital S.A., trescientos ochenta millones. El Financiero, trescientos setenta y siete millones. Capital News, trescientos cincuenta y nueve millones. La Crónica Diaria, trescientos trece millones. Mundo Bet Comercial, trescientos ocho millones. Corporación de Medios Integrales, trescientos dos millones. El Sol de México, otra vez, doscientos noventa millones. Ediciones del Norte, Diario Reforma, doscientos noventa millones. Grupo Asil, ¿ese es el de ustedes? Sí. Doscientos ochenta y ocho millones. Hasta eso no mucho, ¿eh? Ola Buenaga, doscientos ochenta y cinco millones. Telefórmula, doscientos ochenta y cuatro millones. ISA Corporativo, doscientos sesenta y ocho millones. Informativo S.A., La Razón, ese es periódico, ¿verdad? Doscientos sesenta y siete millones. Comunicación Grupo, doscientos sesenta y tres millones. Andes, doscientos sesenta y un millones. Multimedios, ¿cuál es esa? Milenio, doscientos cincuenta y nueve millones. Radio Centro, doscientos cincuenta y nueve millones. El Economista, ese es periódico, doscientos cincuenta y un millones. Promosat, doscientos veintidós, veintisiete millones. Agavis Digital, doscientos once millones. Radiodifusoras Asociadas, S.A. Cadena, Cadena, Raza, doscientos seis millones. Sociedad Mexicana de Radio, doscientos dos millones. Media Digital, doscientos un millones. Media Planning Group, ciento noventa y siete millones. Conglomerado de Medios Internacionales, ciento noventa y cinco millones. Imagen Soluciones Integrales, ciento ochenta y seis millones. ¿Ya no hay más? Son ochocientos, bueno, pero son cincuenta nada más aquí. Este es el problema, este es el asunto de fondo. Pero no sólo es esta publicidad. Muchos de ellos tienen otros negocios, otras empresas. Y es ahí donde se raya con estos contratos o concesiones. Y si ya no hay esos contratos, porque no se permite la corrupción, entonces vienen los ataques. Ahora, muy claro, siempre, hasta de ayer me llamó la atención, a ver si podemos hacer una revisión de medios, pero sobre todo Fórmula, increíble. Todos los programas de Radio, de Fórmula, hasta los que tienen que ver con los espectáculos, deporte, todos metidos a hacer propaganda política. Como ya se está terminando la pre-campaña, le están metiendo muchísimo. Y están enojados y quieren pelear y pensar que van a manipular a la gente de la noche a la noche a la mañana. Pues no, ya afortunadamente nuestro pueblo no se deja manipular. Ahora, lo que está sucediendo con todos estos medios informativos que se vuelven de manipulación, es que ya no se leen, ya no se escuchan, ya no se ven, porque no quieren dejar de recibir dinero. Se acostumbraron a eso. Gracias. Señor presidente, por último.